Móvil de emergencia 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 Ingerir bebidas alcohólicas o algún tipo de sustancia que pueda alterar su mecanismo, ¿verdad? Y pues tratando de que todo esté bien, que todo esté en orden. Vamos a estar toda la semana santa en diferentes puntos de la capital de Comayagüela para tratar de que todo esté en orden y que se eviten los accidentes más que todo porque en estas épocas es de lo que se da, muchos accidentes. A esta hora de la mañana finalizamos nuestra cobertura a bordo de la Móvil de Emergencia de HSH con el apoyo de mi compañero Francisco Quiroz y las imágenes de Omar Solórzano. Les deseamos buenos días.